Ayer, hoy, mañana y siempre, somos Los Raventos Oye, oye Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé, voy a pensar que nunca lo viví ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi una mujer Qué tonto fui, leyendo en ti, y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor, santo cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor, santo cariño ¿Dónde fue a parar? Este cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé, voy a pensar que nunca lo viví ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi una mujer Qué tonto fui, leyendo en ti, y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor, santo cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor, santo cariño ¿Dónde fue a parar? El corazón se marchó Como tú El cariñito se acabó El cariñito se acabó Igual que tú ¿Para qué seguir con las mentiras que me dices? Porque todos los muchachos de la calle te enamoran Correspondes a los besos y piropos que te mandan Lo vengo Ese cariñito que te daban pesadillas De la forma que tenía, con el que te tenía Con un sueño Ahora sólo vivo vivo, sólo vivo pesadillas Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Que tonto fui leyendo en ti y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh